Ejército TV, todo por la patria. a 24 millas náuticas al nor-nordeste de Puerto Cabezas, región autónoma de la costa Caribe Norte. Asimismo, a través del destacamento naval de Aguas Interiores, comandante Hilario Sánchez Vázquez, el 7 de julio de 2023, realizó búsqueda, salvamento y rescate de seis tripulantes a bordo de una embarcación de nombre Petronita, la que dio vuelta de campana debido a una colisión contra otra embarcación, siendo rescatados a ocho millas náuticas al suroeste del puerto municipal de San Carlos, departamento de Río San Juan, en cumplimiento de las misiones y tareas. Todo por la patria, en defensa de la patria y la institución, firmes y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.